Buenos días, Fernando de Mauricio Laureano. Estamos en la ría de Arosta, con la ría de nuestra rata, de nuestro Dios. Y ahora mismo estamos recibiendo al embajado de nuestro Dios de que se ve dentro de la ría de Arosta, de que se ve dentro de nuestro Dios. Y es para que por eso esté alimento tan rico. Gracias.